El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Acuña, aseguró que esta institución no es una fiscalía persecutoria, sino un pilar que coadyuva en la eficacia ejemplar de la administración pública. El INAI es un fruto indiscutible de la democratización mexicana que arrancara en 1977 y que a partir del 2000, con la primera alternancia, se tonificara y llegara a más niveles de alcance. En mayo de 2015, con la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el entonces IFAI cambió a INAI y renovó su misión, visión y objetivos, de tal manera que llega al 99% de eficacia en sus resoluciones. El INAI también está diseñado para que se vea lo que hay, lo que hay, bueno o malo. Y si es bueno, qué bueno, porque también hay muchísimos funcionarios honestos en todos los niveles, en todos los órdenes de gobierno, que hacen lo que pueden y que hacen bien lo que deben hacer al nivel que les corresponde. Detalló que las cuatro instancias con mayor demanda de información son la Secretaría de Hacienda, el Seguro Social, la Fiscalía General de la República y temas relacionados con la educación pública. Mucha gente habla que si el INAI tiene dientes y que si los dientes. Este es un asunto de maxilares y no es un asunto de mordedura, de carnívoro, de herbívoro. Este es un asunto de presión cívica. Las reclamaciones informativas, más que solicitudes, que son reclamos informativos, le calan mucho a las instituciones públicas si se hacen con precisión y con constancia. Una solicitud de exceder la información de esas precisas y de esas que son contundentes pone de cabeza a una institución pública. El INAI pone las luces y pone las velas, pero el INAI no es una fiscalía persecutoria. Recordó que los organismos de transparencia no son parte del gobierno. Por más que nosotros tengamos un enorme respeto al presidente de la República y a su gabinete, por más que nosotros incluso sentimos por ellos mucha admiración, el trabajo del INAI es externo al Poder Ejecutivo. El INAI ha puesto sobre la mesa nacional todos los días, muchas veces, evidencias que pueden resultar, una vez que se sigan los procedimientos que correspondan, llegar a cazar la corrupción concretamente. El INAI tiene que demostrarse útil para el ciudadano común, no solo para el periodista, para el empresario, para el estudiante y para el propio burócrata que hace un uso importante de las solicitudes de acceso a la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!